Un momento especial que dio Cristo y nos dio a conocer La transfiguración La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo ¿Qué es transfigurarse? Se nos desplazó Mostrarse, revelarse, darse a conocer en su divinidad Porque hasta el momento los discípulos conocían a ese hombre Llamado Jesús, el de Nazaret, el hijo de José el Carpintero y María Que predicaba muy bien, muy bien Que penetraba en el corazón de los hombres de la humanidad De lo que él escuchaba Que hacía milagros Incluso hasta ahí resucitaba muertos, expulsaba demonios Y multiplicaba los padres Hasta ahí conocían a ese hombre que tenía poderes Pero Jesús sube a qué monte Al monte de tabla Y allí en oración se transfigura Se muestra en su divinidad Resclandece sus vestidos y su costo Porque se muestra como Dios ¿Sí? Recordemos que Jesús tiene Nuestro Señor Jesucristo es Verdaderamente hombre y verdaderamente Dios ¿Cierto? Verdaderamente hombre y verdaderamente Dios ¿Sí? Para nosotros el mismo Que subió la cruz, murió la cruz Para perder nuestros pecados El mismo que se hace vivo, real y presente en la Eucaristía Entonces lo dio a conocer a sus discípulos Para que cuando él resucitara Estos no se asustaran pensando que era un fantasma Y lo reconocieran en su divinidad La pedagogía de Dios es perfecta Poco a poco nos va a enseñar Y hoy también nos enseña Pero antes de ir al Evangelio Miremos el Antiguo Testamento ¿Qué libro leímos hoy en el Antiguo Testamento? El libro de Éxodo ¿Y qué nos enseña Dios desde el libro del Éxodo? Los mandamientos de Éxodo Cúmplelos ¿Para qué cumplimos? Dice ¿Para qué cumplimos el mandamiento de la ley de Dios? Para vivir Dice El que cumpla esto Dice Cúmplelos y vivirás Cúmplelos y vivirás Y nos Y comienza a hablarnos con un mandamiento específico Para luego hablar de todos los otros ¿Qué mandamiento resaltó con el que empezó hoy? Honra a tu Padre ya Tu Madre Mire que no empieza a amar a Dios Pero a tu Madre Sino Honra a tu Padre ya Madre Es un mandamiento ¿Sí? Trascendental En la vida de todo ser humano Honrar a nuestro Padre y Madre En vida y en muerte En la vida y en la muerte Debemos honrar a nuestros padres ¿Ve? Y hoy nos enseña eso A cumplir los mandamientos ¿Para qué? Para tener vida Eterna Ahí ya viene la primera enseñanza Cumplir los mandamientos ¿Para qué? Para vivir eternamente Y luego Desde Desde San Pablo En su primera carta de los Corintios Dice Nosotros predicamos Al Cristo crucificado Que es escándalo Para los judíos Pero Salvación para los Que lo creen ¿Cierto? Salvación para los ¿Sí? Los griegos ¿Sí? Pero en especial ¿Para los qué? Lo creen Escándalo para los judíos El Cristo crucificado Que predicamos nosotros Dice San Pablo Pero para el que cree Es salvación Entonces nosotros creemos En el Cristo Del amor De la misericordia Que padeció Y murió en la cruz Y resucitó dentro de los muertos Para darnos vida ¿Qué? Eterna Y ya desde El Evangelio Que nos habló Hoy ¿El qué? ¿De acuerdo? Del Templo Gracias Porque a mí se me borra El placer Del Templo Del Templo No crean En los otros Sardantes también Se nos va a veces ¿Cierto? Dijo un seminarista A mi padre Se le dijo Wi-Fi Wi-Fi Porque se me olvidó Entonces Fijaos Si nos va el Wi-Fi Entonces ¿De qué nos habló hoy? ¿De? Dice que Jesús Subió a Jerusalén Para celebrar La Pascua De los judíos Sí Celebrar la Pascua De los judíos A propósito Recordemos rápidamente ¿Qué es la Pascua judía? ¿Por qué celebraron Los judíos La Pascua? ¿Sí? ¿Recordando qué? La salida Del pueblo hebreo De Egipto Cuando Moisés Fue y lo sacó De allí De Egipto Y pasaron el mar Rojo Entonces Todos los judíos Sí Recordemos que Moisés Vivió antes de Jesús ¿Cuántos años Alguien sabe Cuántos años Vivió Moisés Antes de Jesús? ¿Alguien sabe Por él Por él Curiosidad Hay que tener ese dato A ver A ver Y cuento No me lo sé Que soy sincero No me lo sé Pero De hoy en la noche Le digan Padre Tantos años Vivió Jesús Es Moisés Antes de Jesús ¿Sí? Antes de Jesús Vivió tantos Años Moisés ¿Cierto? Y Jesús subió Perdón Jesús subió A Jerusalén Como Judío Porque Jesús es judío No judío Sino Judío Como todos los judíos Él celebró Su vida Jerusalén Para celebrar La Pascua Judía Y La Pascua ¿Dónde se celebraba? En el templo Ofreciendo Sacrificios Esto era todo Un ritual Primero llegaban A los días Llegaban Uno llegaban Con 15 Otros con 8 Otros con 3 días Mínimo De alteración Tenían que llegar Para celebrar La Pascua En el templo ¿Por qué tenían que llegar antes? Porque tenían que pasar Primero Por la Purificación Por la purificación Que es para nosotros Será hoy Que Antes de celebrar La Pascua Tenemos que pasar Por la purificación Que se llama Confesión El sacramento De la confesión ¿Sí? Reconocer Los pecados Y pedir Perdón Entonces la purificación Y se lavaban En una pila Que había antes De entrar al templo Bueno Eso es todo Un ritual Para luego Es decir Ofrecer un sacrificio De un novillo O de un Cordero O de una Tordola O de un Bichón Entonces siempre Dos Se compraban dos O se tenían dos Se presentaban dos Donde se sacrificaba Uno Y el otro Se dejaba En libertad Pero en especial Eso era para cuando Se presentaban los niños Pero en especial Cuando era para purificación Era uno solo Sí Que se sacrificaba Y ese sacrificio De ese animalito Significaba El pedir perdón a Dios Por nuestros Pecados Por los pecados De la Pascua Por eso estaban Allí en el templo Que encontró Jesús Los mercaderes Que vendían Y compraban ¿Qué? Güellas Ovejas ¿Cierto? Y palomas Los bueyes Eran para quienes Para los que Más tenían Plata Los que tenían Sí Sus buenas Cabezas de grado Que no las podían Cargar Entonces venían Traían la plata Y compraban No Fue para el sacrificio Los corderos Pues para los que Para los que no tenían Mucho Ni tampoco Nada Entonces los que Más o menos De clase Media Por decirlo así Y las palomas O los pichones Eran para quienes Para la gente Pobre Pobre Que no tenían Nada Nada Pero Tenían que ofrecer Un sacrificio Entonces por decir Hablamos de nuestro medio Traían arroba de trigo O traían unos quesos Decían yo tengo estos quesos Y yo necesito Ofrecer un sacrificio Al mí no le cambió Estos dos quesos Por dos palomas O por una paloma Para ofrecerle Sacrificio Y los que no traían Nada Entonces Traían monedas Y compraban Uno de los Animales Otros decían Yo lo tengo En suelto Y necesito Dar ofrenda En la urna Del templo Entonces Cambio este Este animal O estas papas Lo que sea Y denme monedas Para colocarlas ¿En dónde? En la urna Del templo Por eso era que Estaban estos negociantes Allí ¿Sí? Por eso es que Estaban estos Narcaderas Y Jesús Los encontró Dentro de Porque el templo Era De Jerusalén Era grande Así como este Y más grande Todavía Y más grande Todavía Si este ¿Alguien sabe cuántos metros Mide su templo De Jerusalén De Firavitoa Desde la puerta Hasta la otra pared? Todo yo A ver Ustedes Son de Firavitoa ¿Cuántos metros Mide desde esa puerta Hasta la otra pared? ¿Echocientos? No, no ¿Cuántos metros Mide de esa pared A esa pared? Ah ¿Cuántos metros Tiene la altura De su templo? Yo amo a Firavitoa Es el conocimiento De ustedes Cien metros De esa puerta A esa pared Casi 30 metros De esa pared A esta pared Por no decirlo Es 30 Son más o menos 27 metros Y de altura 37 metros ¿Conocieron su templo? Todo eso hay que Saberlo Yo cuando llegué A esta parroquia Con todo Es lógico Con todo Lógico porque es eso ¿Sí? Porque Todos nos veíamos Hasta la corona Nos veíamos Hasta las orejas Todo tiene que estar Hasta arriba Entonces Yo cuando llegué A esta parroquia Tuve que Leer Tuve que Saber En donde Estaba En donde estoy Porque como barco Ya me preguntan Y tengo que saber La historia de este Templo De esta parroquia De esta parroquia Aunque hay libros De 1700 Sé que esta data De 1600 Pero Aparece un solo libro De 1700 Para acá Me hago entender De bautismos Y de actos Ya Porque cuando era La ermita Ya Pues tuvo que ser De 1600 Algo No tengo Conocimiento Si alguien Tiene conocimiento Ayúdenme A conocer ¿Sí? Entonces Es eso Conocer nuestro Templo Porque no me estoy Saliendo del tema Porque el tema Es que El templo El templo La casa De Dios Y los encontró allí ¿Y qué hizo Jesús? Hizo un azote Con cordeles Y a todos Y a todos Los sacó Abueyes Ovejas Palomas Y burros De que había Pensado Bueno Y a todos Los sacó ¿Sí? Y les volcó Dice Las mesas A los campistas Y las palomas Fuera De la casa De mi padre No convertir La casa De mi padre En casa De ¿Sí? En casa ¿Qué? En casa En casa De bandidos Algo así Bueno Si no traes En cueva De bandidos Si no traes En casa De ¿Sí? De 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 mercado No lo comestáis En casa De mercado Y dice Los discípulos Se acordaron ¿Sí? Lo que dice En escritura Siento el celo Por la casa De mi padre Sentir el celo Una cosa Sentir celo Porque las cosas Queden bien Porque su esposo Quede bien Esté bien presentado Usted como esposa Siente Siente el celo Para que su esposo Esté siempre bien presentado Que sus hijos Estén bien organizados Que su casa Esté bien organizada A que usted Sienta celos Con su esposo Sea celosa Con su esposo Muy diferente De los celos Al celo Porque las cosas Estén bien Porque los celos Son enfermizos O que usted Sienta celo Porque su esposa Esté bien presentada Porque sus hijos Estén bien presentados Porque Donde usted vaya Estén bien ¿Cierto? Porque su finca Estén bien arreglada Todo eso es el celo Por las cosas De usted ¿Cierto? ¿Cierto? El aprecio Que tiene por lo Suyo A sentir celos Por su esposo ¿Cierto? A celar a su esposa A tu amor Entonces es muy diferente De los celos Al celo Por las cosas Y Jesús dice ¿Se acordaron? Que él sintió celo Por las cosas Por la casa De el Padre Entonces Hoy nos enseña La primera enseñanza Es a ser cuidadosos Y a sentir celo Por la casa De nuestro Dios Y de nuestra Parroquia Y el aseo En el panfleto Que van a dar Hace ya un mes Que lo leí ¿Se acuerdan? Desde que usted Llegó El aseo Del templo Desmejoró ¿Sí? Y otra señora Un día Dino Padre Mire A ver si va A ese atrio Padre Mire Como si fuera Solo mío La responsabilidad Dije Solo una vez A la semana Se paga el aseo Porque el aseo Del templo Es responsabilidad ¿De quiénes? De toda nuestra Comunidad Así como el aseo De su casa De quienes A la responsabilidad De su casa Y usted sola De usted solo De los que Viven en esa Casa ¿Cierto? De los que Viven en esa casa Entonces ¿Eh? Y no me estoy Saliendo del tema ¿Sí? El aseo Nos corresponde A todos Nosotros Y ya que hablo El aseo Conjunto con La señora Alcaldesa Y la administración Toda la comunidad Será La invitamos Desde ya La convocamos Para un aseo General de nuestro Templo El Mar de Santo ¿Cuándo? El Mar de Santo ¿Sí? Ningún otro día Para que me digan Es que estamos Estamos Bueno Entonces ese día Los veremos A todos ¿Sí? Para hacer aseo A nuestro Templo Eso Nos corresponde A todos El templo No es para Tomar agua No es para Mascar chicle El templo No es para Tomar yogur Ni comer Paquetes Decían los niños Esta mañana Los de comunión ¿Por qué digo eso? Porque a veces Las personas Que hacen el aseo Se encuentran Con todas Esas Cosas Yo no sé Discúlpenme No son ustedes Pero aquí en Boyacá Nos falta Esa cultura El aseo De nuestro Templo Algunos de ustedes Han ido Por allá Por el lado De Santiago Y todo eso Hay así La gente Que está cuidadosa De todo eso Aquí nos falta Nos falta todavía Sin sentir Sin despreciar Porque mucha gente Aquí tiene cuidado No todos Pero sí Algunos descuidados O otra Disculpe Voy a decir Razonar feo Pero Cogemos la maña De que En las exequias En los entierros Todo el mundo Tomando agua Ay Es que era mi Es que era mi cualita ¿Cuántas veces? Ni siquiera una llamada Eso es como A su abuela Y si viene aquí A hacer show De tomar agua Cada rato El templo No es para tomar agua Esos momentos No son para tomar agua Porque es casa de Dios Y casa de Oración Pero ahora se convirtió ¿Sí? En que Ay Y hace show Y berré A mí Jarte agua No La casa de Dios Es para respetarla No se debe tomar Agua Ni tampoco Otras cosas A no ser que se desmaye Que es diferente Pero De eso se trata De respetar El templo Que es casa de Dios Y casa de Oración Casa de Oración Y nos corresponde Y nos corresponde a quienes A todos Y entonces Vienen los judíos Los judíos ¿Qué signo nos muestras Para que hagas Esas cosas De expulsarnos A nosotros del templo? Y Jesús Y Jesús le dice Destruyan este templo Que yo lo reconstruiré En tres Días Se refería ¿A qué? A su cuerpo No a la estructura Las piedras Por eso Esto le reclaman 46 años Se llevó Construir Este templo Y usted lo ha Reconstruido En tres Días Pero Jesús Se refería A su cuerpo Entonces aquí viene La otra enseñanza Amar Y respetar Nuestro Cuerpo Porque nuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Morada De la Santísima Trinidad Entonces una cosa Es cuidar El aseo Y la organización Y todo De nuestro templo Y otra cosa Es también Amar Y respetar Nuestro Cuerpo Para hoy Que se hacen Tantos pírces Y tantos Tatuajes Eso es No amar Su propio Cuerpo Los abusos Con el cuerpo El alcohol Los abusos En el cuerpo Contra el cuerpo El comer demasiado El no dormir bien Cierto Todos eso Por no cuidar Nuestro propio Cuerpo Después viene La descompensación Y pedirle A los médicos Que hagan milagro Ya es imposible O no Pero todo eso Hace parte De cuidar Nuestro Cuerpo Primero Porque es nuestra vida Y es Lo que Nos mantiene Día a día Y segundo Porque es Templo Y debería ser Primero Porque es Templo del Espíritu Santo Y segundo Porque Somos nosotros Somos nosotros Los que vivimos En este cuerpo Concluyamos Con las enseñanzas Primero Cumplir Los mandamientos De la ley De Dios ¿Para qué? Para tener vida Eterna Segundo ¿Cierto? Creer en Cristo Jesús Crucificado ¿Cierto? Que perdona Nuestros Dicados Tercero Cuidar nuestro cuerpo Que es Templo del Espíritu Santo Y morada De la Santísima Trinidad Y cuarto Ayudar A cuidar El aseo De nuestro propio Templo Parroquial Y mirar La historia De todo este Hermoso Templo Basílica Así sea Así sea Y en el camino Nuestra felicidad Grande